Bueno, abajo de la tija, que es más cómodo, eh. Que los que tenéis que entrenar son vosotros, yo soy un huelito ya. Está seco, ¿no? Esto, ¿quién lo pica todo esto? Pablo el Muño. ¿Quién lo pica todo esto? Pablo, eh. Cuidado con el cambio aquí. Cuidado con el cambio ahí. Ya lo sé. Cuidado con el cambio. 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 U у o u o u o u y. A tomar por culo ¿Alguna vez hay que caer? A ver si crees que yo nunca caigo Como todo el mundo Esto podría que esmenase un poco Pero yo paseo hasta arriba Lo que pasa es que ahorita cada vez Y de nacer no es un cuadrito Claro Nada más Mátate hoy Ya lo veo yo Mátate hoy Prado Mátate Mátate Tuna Tuna Mátate Que guapo, pero bien duro Que estuvo Que guapo, pero bien duro Que guapo, pero bien duro Que guapo, pero bien duro Pero aquí está frío Que guapo, pero bien duro Que guapo, pero bien duro Que guapo, pero bien duro